Muy bien chicos sean bienvenidos a este gameplay de Modern Combat 4 presentado por mi el mago En primer lugar yo no pretendía traerles ningún gameplay de Modern Combat Pero más que nada como quiero implementar una nueva sección en mi canal En donde jugaré con los suscriptores Pues pensé y dije ¿Por qué no? Epa Ajá bueno Epa Ajá bueno Como decía Pues vamos a subir una nueva sección para jugar con los suscriptores Y no solo Modern Combat sino cualquier otro tipo de juego En este caso pues no estoy con suscriptores Pero este sería como el primer video El video de presentación Aquí como que se están matando Pero es que no veo a nadie Ni siquiera el cadáver Bueno continuamos Puros muertos veo Epa ahí hay alguien Mira Toma 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 perra Darwin Darwin Hernández Sigue pues Sigue pues Sigue Darwin Ok Vamos a continuar Vamos a meternos por este pasillo Vamos por acá Por aquí Por aquí Ok Eh Pues nada yo espero Que este no sea el último El último video de esta sección Yo quiero que Toma Darwin Toma Darwin Toma ¿Qué? Asistencia No mames Yo lo había matado Que cabrón el que me lo haya quitado Pero bueno Eh Yo quiero que para la próxima Pues No sé Jugar con suscriptores No necesariamente tiene que ser Modern Kombat ¿No? Epa Yo sabía que ahí había alguien Toma Y aquí Atrás Ratón Tratándome De De cazar Jaja Bueno pues Como les estaba comentando chicos Toma Toma El resto tiene una bazuca Ah bueno Como les estaba comentando Yo pretendo que Toma Darwin Darwin No Darwin Ah Darwin La venganza ¿No? Ah Está bien Está bien Está bien Darwin La venganza Tranquilo que Que aquí en Modern Kombat Toma Toma Ok Casi Aquí en Modern Kombat Pues todos somos vengativos ¿No? Jeje Eh Yo no seré el mejor jugador Pero Me trato de defender como puedo Soy un novato Yo eso lo sé ¿No? Y tengan eso en cuenta Porque yo no soy Un experto Así como otros Eh Y entre otros Me refiero a Hero Charlie A Paul Hero Eh Si está viendo este video Muchos saludos Oh cabrón Está hablando No se vale Ni siquiera lo había visto Darwin Darwin Ya te estás pasando Darwin Te voy a buscar Darwin Darwin Te voy a buscar Entonces pues Ahí hay alguien Toma 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 Maldito Sigue pues Cabrón Ah si Una granada chicos Vamos a ver Vamos a ver Aparece Aparece Pero mejor me voy Vamos a ver quien está por aquí Nadie Entonces me voy por acá Entonces pues chicos No Simplemente pongan en los comentarios Que 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 juego quieren jugar aquí Con Conmigo ¿No? Para ya Grabarlo Tiene que ser un juego online Obviamente Y una vez que se grabe Pues subirlo al canal No Por la espalda Eso no se vale Eso no se vale Bueno Pero por lo menos Asistencia con el otro Coño Un bazookas Este es un cabrón Ni siquiera vi Quien fue el que me mató Pero bueno No importa Vamos a seguir Epa Ahí hay alguien Toma Sigue pues Cazando a Will El ratón Epa Epa Toma No se como lo mate Freitas Ok Vamos a Bien Promoción de rango Ok Vamos a Epa No No fue sin querer Coño Darwin Ya me tienes arrecho Cabrón Coño Es que no puede matar a otro Tiene que matarme a mi Bueno Ok La verdad Referente a Como podemos jugar O como podemos planificar una partida Yo lo que recomiendo es Que me agreguen En BBN En Blackberry Messenger Toma Toma Coño Darwin Yo me tienes arrecho No me jodas No me jodas Bueno Me agreguen a Blackberry Messenger Y luego yo les agrego al grupo de Telegram Y ahí en ese grupo Pues estaremos Planificando las partidas Cuando yo las voy a grabar Y cuáles juegos voy a jugar Y así pues planificamos todo Y jugamos Y grabamos Y nos divertimos Y todo fino Y bueno Y todo eso Aquí vamos a seguir jugando Wow No veo a nadie Por aquí Por aquí Es que me tienen miedo Mira Oh Se fue arriba Oh Darwin 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 Cabrón Este mamá Huevo Ya me tiene arrecho de pana Este Darwin me las va a pagar Me las va a pagar Voy a ganar esta partida Darwin Ya lo vas a ver Toma Toma Cabrón Ah no vas a aparecer Bueno te tendré que buscar No mentira No me voy a molestar Mejor me vengo para acá No hay nadie Vamos a ver Pendiente con el que venga por ahí Yo estoy seguro que alguien puede venir por ahí Epa Epa Aparece coño Deja el K Bueno yo voy a recargar entonces Epa No 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 Cabrón Vas a aparecer ahorita Cuando menos te espero Está bien Oye Y el mamá huevo de Darwin Ya iba ganando Iba Iba remontando Pero bueno Ya lo alcanzaron Yo voy al Epa Epa Eres malo cabrón Eres una mierda Y perdona que te lo diga Epa Toma tu granada Toma 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 Ah cabrón Maté a dos No joda Ok Vamos a seguir Vamos a seguir aquí Epa Mira este Chambo Tú estás ciego Estás ciego Voy a ver si te compra uno Unas gafas Toma Chico en la cabeza Por sucio No pero el sucio aquí es Darwin No está Darwin el cabrón ese Quiero matarlo A cuchillo Toma 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 Ahí está No joda Ok Vamos a seguir Vamos a seguir Toma Toma Uy casi Casi Ok Por los pelos Ok Vamos 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 Epa Este rato Ok Tenemos un drone Un drone Perfecto Ya vamos a poner Ese drone Ahí Ok Epa Aquí se está matando Aquí se está matando Vamos a Irnos por acá Epa Mira este loco Creo que este puede aparecer por acá No No apareció No apareció Ok Está bien Se escapó Se escapó bien Vamos a ver Vente cabrón No hay nadie Ese Toma Toma puta Muere cabrón Coño Por la espalda Maldito No me acuerdo Para cuántas son Creo que son Para 30 Para 30 Así que Toma Rescata Creo que son Para 30 Y chicos Disculpen El no poder Grabar el sonido Lo que pasa es que Estoy haciendo Unas pruebas Esto es como Unas pruebas Que estoy haciendo Toma cabrón Unas pruebas Que estoy haciendo No Porque He grabado La partida Pero sin sonido Entonces Fue algo Sin querer Aquí hay otro Toma Cabrón Larwin Me la debías Entonces Pues Eso Vamos a seguir Vamos a seguir Por acá Epa 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 Cabrón Ok Entonces pues Quisiera pedirles Disculpas por eso Pues Ya nos faltan Cinco Amigos Ya nos faltan Cinco muertes Para ganar Toma 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 Bien Cuatro Ya faltan Cuatro Ok Pues nada Yo he estado Probando Aquí Toma Toma No Pero si yo le di Cabrón He estado probando Como grabar La pantalla Entonces sin querer Pues No he grabado El audio Pero espero Que para la próxima Haya mejoras Toma Epa Coño Soy malo Ahí si me pasé De mierda Pero bueno Vamos aquí Nos faltan Cuatro Todavía Faltan Cuarenta y siete Segundos Ok Vamos 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 Ahí viene Toma Sigue pues Maldito Sigue Revancha Aquí vamos a seguir Este Vamos a ver Aquí me consigo Faltan treinta Segundos Toma cabrón Vamos Faltan dos Faltan dos Antes que se les cae el tiempo Vamos a recargar rápido Veinte segundos Veinte segundos No aparece nadie Toma 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 Que mierda Oh si Me la contaron Me falta una Oh no Me mate Fue sin querer Que cabrón No Me faltan dos Me faltan dos La mierda Bueno No importa Gané la partida Bien Bueno chicos Yo espero que les haya gustado Este gameplay Recuerden dejar en los comentarios El juego que quieren jugar Y tal Y yo el video se los dejo hasta aquí Pero antes les dejo las redes sociales ¡Suscríbete al canal!